de la noche con usted. Soy El Serrano, hoy vamos a hacer una primera escala en el sabor. Quiero mostrarle una forma de cautivar a los paladares más exigentes, pero que es llevada sobre ruedas. Sin más preámbulo, transitemos por la ruta indicada. En esa misma aceptación la tuvo un hombre catalogado como héroe en Sinaloa, se lo presento, se llama Arnud y aceptación también fue lo que necesitó el proyecto de un visionario mexicano. Por raro que parezca, su idea fue sembrada en nuestro país, pero germinó en otros. Es un proyecto que busca combatir la sequía y merece todo el apoyo. Ahora es momento de irnos a una pequeña pausa comercial para el rey. La NASA difundió un espectacular evento, es una poderosa llamarada solar. Ahora sí nos quiere invitar a hilar una prenda que requiere dedicación, paciencia, a modo de explorar uno de los símbolos de la identidad mexicana. Con esas bellísimas prendas nos despedimos. Hasta aquí llega el día de hoy, pero no olvides seguir con nuestra novela El Astro. Yo lo espero mañana en punto de las 10.50 de la noche y como siempre le mando un beso enorme.